Madres Emprendedoras, episodio 91. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al programa, al podcast de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos del mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres felices y mujeres emprendedoras. A través de noticias, conocimientos y experiencias, claro, está desde el punto de vista de mujer. Así que a todas, bienvenidas. Y bueno, si están por ahí escuchándome, que sé que me están escuchando, caballeros, también bienvenidos, porque ser padre también es muy valioso y bien merecido. Así que bueno, sobre todo hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas mamitas, papitos también, que se han dedicado, han dado el tiempo de enseñar esa responsabilidad a los niños en las diferentes facetas en las que se encuentren. Pues dependerá de cada etapa. Pues bueno, porque sí, hoy viernes 18 de diciembre del 2019, en nuestro segmento de Madre versus Emprendedora, en nuestra sección de Mentalidad, específicamente lo que vamos a hablar es enseñar la responsabilidad a nuestros niños. Recuerden que los viernes hablamos cosas propias de madres emprendedoras y claro, una de estas es la responsabilidad. Sí que es un tema complicado estar, ya lo vamos a ver, a desarrollar de qué trata esto, cuáles son todos los beneficios que vamos a tener, claro está. Pero no sin antes, permítanme invitarles a que visiten cateman.com, donde próximamente se va a lanzar este maravilloso Membership Site de cursos online, de temas sobre emprendimiento, de marketing, de ventas y también esos temas que nos van a equilibrar como madres y emprendedoras, que solo nosotras las vivimos por esto. Este Membership Site está dedicado para ustedes, pueden ir a visitar cateman.com y ver todos los cursos que se están planteando, ya se están trabajando, pero que con su votación ustedes van a priorizar cuál va a ser el que lancen primero, dependiendo obviamente de sus necesidades. Ya voy tabulando y algunas votaciones, muchas gracias, pero sigan votando las personas que quieren. Y si no está en ese listado de los cursos que son los primeros que van a lanzar y ustedes desean hablar de algún otro tema, pues también sirve, me pongan en sus comentarios en el formulario de contactar y ahí me explican de qué quisieran que hable en un curso. Bueno, vamos a entrar en materia y el tema de enseñar la responsabilidad a nuestros niños sí que es un tema interesante, porque obviamente nosotros como madres emprendedoras debemos saber dar esa responsabilidad a nuestros niños, obviamente dependerá de la capacidad de cada uno de nosotros. Bueno, también quería ponerles y como algún momento ya vimos en el podcast, me parece que es en el episodio 13, de cómo enseñarles a nuestros hijos a hacer las tareas. Esto va a ser, se informa de manera más global. Así que bueno, empecemos. Primero, como concepto, la responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias sobre nuestros actos. Y claro, al momento de que nosotros queremos formar personas responsables, tomar en cuenta que esa es una de las principales tareas que tenemos como padres enseñarles, que nuestros hijos sean responsables, que puedan ser interdependientes. Bueno, y esta es una palabra que cuando la primera vez que escuché, pues depende, no es ser independiente. Independiente es bueno, es una persona que se puede valer por sí misma, no depende de otra. Pero interdependiente sí que es un grado superior a ser independiente. Perdón, ¿por qué? Porque la independencia sería que tú eres independiente en tus cosas, pero que también te relacionas, porque nosotros somos seres sociales que debemos aprender a socializar y a convivir con las personas que nos rodean. A eso se refiere interdependencia. Es un concepto que yo aprendí en un libro de Stephen Covey, realmente buenísimo. Bueno, que no es de tema, pero que quería comentarles esta palabra. Así que el tema de la responsabilidad sí que va más allá, como había dicho, de formar seres interdependientes que puedan ser independientes y que también tengan la capacidad de relacionarse de buena forma con su entorno, ¿no? Eso básicamente sería. Ahora, claro, lo opuesto de no dar las responsabilidades a nuestros hijos, pues será el tema de sobreprotección. Y puede que caigamos en algún u otro aspecto en nuestra vida sobre sobreproteger a nuestros hijos, que para nada, para nada les va a ayudar a ellos en su crecimiento, porque van a estar, se les hace vulnerables, se les hace débiles en algunos aspectos donde estemos manejando esa sobreprotección. Bueno, yo quería hacer algunas reflexiones aquí, y es que como madre, mi sentir como madre, esto es un constante pensar, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué edad? Esto es como, hay que irlo valorando siempre, porque conforme van creciendo nuestros niños y nos quedamos con esa etapa en que nacen y que son tan vulnerables y que dependen tanto de nosotros, desde todas las funciones fisiológicas, pues dependen, son tan vulnerables. De hecho, el ser humano es el animal, si vale el término, que depende más de los padres, porque bueno, ustedes sabrán que los animales, pero que al día ya están, ni siquiera al día las horas de ellos ya pueden caminar, pueden andar, en cambio que un niño, pues demora años, ¿no? Es la gran diferencia. Entonces, es como que al inicio uno se acostumbra a hacerles las cosas, a cuidarles, a protegerles, pero es como decía, es ese constante pensar, ese cuando empiezo a enseñarle, ya es capaz de hacer qué cosas, qué cosas ya es capaz de hacer y dónde dejo la protección, obvia que es también parte de nuestra responsabilidad como padres y no paso a este tema de sobreprotección también, que es contraproducente para ellos. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Pues también es este tema de darse cuenta. Ahora, hay mucho material informativo para padres, porque obviamente es nuestra responsabilidad también educarnos para dar nuestra mejor versión de nosotros como madres, como padres, de capacitarnos, pero sí que a veces nos cuesta, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta a veces comenzar a indicarles, a serles responsables? Porque sencillamente a veces es más rápido. Es más rápido, mejor lo hago yo mismo, es más rápido hasta que, pues, se me ocurre. A ver, vamos a atender tu cama. Ay, hasta que tú tiendas con la prosa, con la paciencia propia de los niños. Por eso, ojo, aquí es importante que nos llenemos de mucho amor, obviamente que lo tenemos, pero que nos llenemos de paciencia, porque debemos dedicar tiempo para enseñar. Y esto es una de las cosas que a veces incluso a mí me ha costado, porque a veces, no, 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 mira, yo lo hago más rápido, yo es que ahorita no tengo tiempo, tengo que correr al trabajo, que se robó un montón de cosas en la casa, en el trabajo, con los hijos, y no tengo tiempo, entonces yo mismo lo hago, así que, pues, no, él no hace, porque obviamente si no, no siente la necesidad y ya le dan haciendo, pues, él sencillamente no comienza a desarrollar esa responsabilidad. Pero en todo caso, sí que se necesita tiempo para enseñarles con mucha paciencia, con mucho cariño, porque esto debe ser de manera progresiva, dependiendo la edad de cada pequeño. Pues, podríamos comenzar, hay algunos estudios que dicen desde el año y medio, claro, ya cuando comienza a caminar, a darse cuenta de las cosas, expresar un poco, ver su entorno, poco a poco irle enseñando, por ejemplo, al año y medio, como comento, que comentan los, como dicen los estudios, recoger sus juguetes, por ejemplo, darse cuenta de su aseo y alinearse su boquita, es una manera progresiva, ¿no? Y este tema de enseñanza es constante, o sea, no es que yo un día le enseño a hacerlo, responsable y otro día no. Dependerá, como digo, de enseñar de manera progresiva, dependiendo la edad, en comenzar, como decía, a recoger sus juguetes, que es su aseo, que, por ejemplo, ya pueden de pronto atender su cama, o ayudar, por ejemplo, a atender su cama al inicio, ayudar. De hecho, es que es así. Cuando estamos enseñando a nuestros niños, sí que debemos estar ahí con ellos, enseñándoles, tomándonos nuestro tiempo, por eso decían, necesitamos tiempo, paciencia, para estar ahí con ellos y enseñarles cómo funciona, cómo deberían hacer, porque no, mira esto, arregla tu cuarto, mira, necesitamos que esté ordenado, que tú te sientas cómodo, la suya es importante por tu salud, recoger tus juguetes, poner la ropa sucia en su lugar, en fin, después ya cuando sean más grandes ya arreglen su cuarto. Por ejemplo, yo al inicio de este año les había comentado que en las vacaciones yo me quedé sin un tiempo con la persona que me ayuda en la limpieza, entonces sí, que bueno, mis hijos de alguna manera, algunas actividades en la casa no lo hacían, por ejemplo, lavar los baños, barrer toda la casa, y les tocó, y a mí también me tocó enseñar algo, ellos ya son grandes, pues tienen entre 10, 9 y 11 años, así que, pues sí, me tomé el tiempo, la paciencia de explicarles algo que no se había dado, que no necesitábamos, pero sí que fue bueno, porque en realidad ellos van aprendiendo que, pues la vida no es de estar solo o viendo en el YouTube las películas, o los videos, o los dibujos, o lo que sea, sino que en realidad que le llenan de cosas a veces imaginarias que les alejan de la realidad, pero sí el conectarse con hacer el día a día, a ver, tengo que ahora me toca lavar los trastos, a mí ahora me toca barrer, a mí me toca ahora lavar el baño, yo puedo de pronto bajar la ropa y poner a la lavadora a lavar, o puedo colgar la ropa, bueno, esas cosas del día a día en la casa, sí que adicional de eso reafirma a que tengan sentido de pertenencia con su casa, que sepan y que valoren las cosas que hacen sus padres, sí que ayudan un montón. La mejor forma, como había dicho antes, es pasar tiempo con ellos, también darles ejemplo, a ver, si estoy diciendo, se tiene, por poner un ejemplo, antes de irse a la escuela tienen que dejar tendiendo su cama, porque no pueden irse sin tener su cama, pase lo que pase, tienen que levantarse unos cinco minutos antes y dejar tendiendo, no puedo decir, esto lo tienen que hacer y yo me voy sin tender la cama, entonces debe manejarse una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, eso es importantísimo, saber, aprender a enseñarles con el ejemplo, y obviamente, dependiendo de cada edad, obviamente estamos diciendo que esto es de manera progresiva, dependerá de cada edad, debemos establecer bien las reglas, las reglas claras, a ver, y eso más distribuir para que todo se sienta, nadie se sienta, este, perjudicado, que a mí más, que a mí por qué no, que a alguien más, y que, bueno, en fin, que son peleas también propias de los chicos en casa, y que incluso habrá mamitas que no tienen esa posibilidad de que alguien les ayude y que, ah, sí que es duro, sí que es duro el tema de la limpieza del hogar, el tema de la ropa, el planchado, la comida, y aparte manejar los emprendimientos, es duro. Y si no, si no tenemos a alguien que nos ayude, pues sí que debemos, con paciencia, con el ejemplo, enseñar esta responsabilidad, así como vemos que en la escuela les enseñan derechos y responsabilidades, es importante, y ellos saben, ellos están sumamente claros de sus derechos, ahora más que nunca saben cuáles son sus derechos, pero sí que debemos reafirmar esa responsabilidad que les va a permitir crecer más, vivir en armonía, saber que son parte de un núcleo familiar, y que, ojo, como hay otra de las cosas que a mí, que me ha pasado, es que a veces son muy disciplinados, muy organizados en la escuela, cuando llegan, hacen sus tareas, pero en las cosas de la casa no lo hacen, o cuando están en el parque no, o cuando están con los amigos, o con alguna visita, o de visita en algún lugar, no actúan de, o no aplican esa responsabilidad, pues la idea sería que les enseñemos que esa responsabilidad se aplica en todo lado, por eso, como había dicho, es importante establecer las reglas claras, tener una buena comunicación con nuestros niños, y, bueno, es un proceso, no siempre se cumple como nosotros quisiéramos, debemos estar ahí, ahí, como es que es un aprendizaje, ¿no? No porque la primera vez que escuchamos, pues, algo ya nos aprendimos, debemos estar ahí, ahí, con la constante repetición de que eso, hasta que se vuelva un hábito, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, no criticamos, no ofendemos, no nos ponemos mal genios, y vamos retroalimentando, apoyamos su autoestima, porque esto, obviamente, le hace sentir, mira, eres parte de esta familia, tus manos, todo tu cuerpo, que te ha sido dado por este mundo maravilloso, este universo, pues, ahora lo tienes que retribuir, estas manos, en vez de que estén ahí, ociosas, sin hacer nada, pues, tranquilamente pueden servir, en este caso, a la familia, pues, en lavar los platos, en lavar la ropa, si es que es el té, o lavar el baño, o barrer, o lo que sea, o servir, o con el tema de, con cosas puntuales, si, si hay familias que tienen igual, quien les ayude en los quehaceres de la casa, que regio, que, como digo, no siempre es de todos, pero que estas cositas puntuales, de que arreglen su cuarto, de que pongan sus cosas íntimas, de pronto, que aprendan a lavar su ropa íntima, de que ayuden a acomodar las cosas, a poner la mesa, en fin, eso hace que se sientan parte, que no son alguien que tiene que solo ser servido, sino que pueden servir, y que la grandeza está también en servir, eso es importante, eso es una manera que debemos utilizar, para manejar la responsabilidad con nuestros niños, ahora, cuando no se da el caso, ojo, cuidado ir con la violencia, no podemos ir, ah, es que te pedí esto igual, y darle, no, ni siquiera ocupar la palabra castigo, sino decir, mira, si tú no haces estas actividades, que tú ya lo puedes hacer, pues, vas a tener que recibir la, o, como les digo, pueden, este, tienen que ser responsables, valga la redundancia, estamos hablando de la responsabilidad, tienen que ser responsables con sus cosas, y sobre las consecuencias, por ejemplo, si, si sabes, que tú tienes cada día, que tender la cama, me estoy inventando, cada cual lo hará, en su hogar, como alguien lo tenga, alguien lo disponga, pero, si todas las mañanas, tú tienes que hacer esto, y en esta ocasión, tú no has cumplido, una o dos veces, ah, pues, sencillamente, no puedes ir de patines, o no podemos irnos al cine, o en este día, que nos vamos al cine, tú no vas, porque tú no cumpliste, en fin, estas cosas, que les duele, que les guste, que no, que se les prohíba hacer, si algo no lo, no cumplen, pues, va a ayudar, a que ellos, entiendan que en realidad, su responsabilidad es importante, su aporte en el hogar, también es importante, y en general, en todas las cosas, ¿no? Otra cosa que también debemos hablar con ellos, y es que no se debe culpar a los demás, porque por lo general, no es que yo no hice este, no hice esto, hizo lo otro, debemos aprender a que ellos con carácter, puedan reconocer su falta, ¿por qué no? Porque incluso decir, mira, yo también me equivoqué, aquí hice mal, disculpas, pues, reconocer, saber reconocer, alguna falta, o alguna cosa, o alguna omisión que no hicieron, y que fue parte de su responsabilidad, y que no lo hicieron, saberlo reconocer. Bueno, entonces, espero, me gustaría muchísimo, 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 que me comentaran sus comentarios y experiencias a las mamitas que me están escuchando sobre este tema, ¿qué les ha hecho más difícil manejar este tema de responsabilidad? ¿sus comentarios o qué aportes o qué les ha funcionado de pronto en sus niños que puedan compartir para que el resto de mamitas podamos aprender? En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y escuchar el podcast de las diferentes plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcast, e-books, TuneIn, bueno, en la que ustedes quieran, solo opciones que se metan a catiamam.com y en podcast puedan suscribirse a cualquiera de las plataformas, recuerden que el podcast es tan fácil que lo pueden escuchar mientras están en su computador o si no de en su app en el celular, es muy, muy fácil escuchar los contenidos que ustedes más deseen. Gracias también por conectarse al grupo cerrado de Facebook de Madres Emprendedoras y al Meetup de Madres que trabajan desde casa en Quito, que recién pasó el evento, como lo saben, este enero, el 13 de enero, no miento, el 12 de enero y que esperamos que en febrero saquemos otro podcast. Nos escuchamos y nos vemos este próximo lunes con otro episodio del podcast en el último capítulo del ciclo de análisis financiero que está buenísimo, así que les recomiendo a descansar, es viernes, a pasar con su familia, a revisar cómo están esas responsabilidades, y nada más, pues nos vemos el lunes. Un abrazo, bendiciones, chao. que me comentaran sus comentarios y experiencias a las mamitas que me están escuchando sobre este tema, qué les ha hecho más difícil manejar este tema de responsabilidad, sus comentarios o qué aportes o qué les ha funcionado de pronto en sus niños que puedan compartir para que el resto de mamitas podamos aprender. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y escuchar el podcast de las diferentes plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcast, e-books, TuneIn, bueno, en la que ustedes quieran, solo que se metan a catiaman.com y en podcast puedan suscribirse a cualquiera de las plataformas, recuerden que el podcast es tan fácil que lo pueden escuchar mientras están en su computador o si no de su app en el celular, es muy fácil escuchar los contenidos que ustedes más deseen. Gracias también por conectarse en el grupo cerrado de Facebook de Madres Emprendedoras y al Meetup de Madres que trabajan desde casa en Quito, que recién pasó el evento, como lo saben, este enero, el 13 de enero, no miento, el 12 de enero y que esperamos que en febrero saquemos otro podcast. Nos escuchamos y nos vemos este próximo lunes con otro episodio del podcast en el último capítulo, del ciclo de análisis financiero que está buenísimo. Así que les recomiendo a descansar, es viernes, a pasar con su familia, a revisar cómo están esas responsabilidades y nada más, pues nos vemos el lunes. Un abrazo, bendiciones, chao.